¿Qué dice el comunicado? Básicamente, el comunicado ya se entregó, ya se entregó el comunicado, se leyó al frente de la prensa, se tomaron fotos. Miren, ahorita lo que queremos es no crear caos, que la prensa nos ayude a no crear caos, para que la población que está allá atrás no entre en desesperación y se venga a remeter contra estos tubos. No queremos eso. Entonces pedimos un poco de paciencia, estamos esperando a ver si la muchacha se va a acercar nuevamente a prestarle la bocina, si no, pues vamos a ir a hablar así con la gente, a ver de qué manera algunos van a hacer conciencia, otros no, y pues que sea la voluntad de Dios. O sea que ustedes están esperando un comunicado por parte de las autoridades mexicanas. Estamos esperando que ellos nos van a prestar un megáfono para hablarle a la gente, decirle a la gente esto, esto, esto está ofreciendo el gobierno mexicano. Estas son las garantías para pasar a territorio mexicano, estos son los que tienen que, los documentos que tienen que presentar, pero ustedes ven, andamos un poco apónicos, no podemos hablar desde acá hasta allá, entonces por eso hicimos una solicitud que nos prestaran el megáfono. Ustedes les están diciendo a las autoridades mexicanas que quieren pasar pacíficamente, que no van a hacer desorden, que todo va a ir en orden. Esa es la petición, dialogar para que nos den el pase libremente por todo el territorio mexicano. Entonces, ya en un rato vamos a hablar con todos los compañeros y vamos a ver pues que qué pasa. Estamos esperando las respuestas y nos van a representar. ¿Han pedido a Dios, han orado antes de hacer esa petición? Sí, porque Dios es sobre todas las cosas. Usted sabe, si usted cree en Dios, Dios cumple todo. Entonces, lo primero es creer en Dios. Entonces, nosotros tenemos fe en Dios, que vamos a pasar y vamos a pasar pacíficamente y tranquilamente. Pedirle al presidente de Honduras que si en verdad tiene amor por su pueblo, que hable con López Obrador y que le pida el paso de nosotros. No se expulga a los traficantes de nosotros. Que le pide el paso. Si en verdad tiene amor por nuestro pueblo, por toda esta gente que está acá, si tan siquiera nos quiera un poquito, que se ponga la mano en la conciencia y que diga que hable con el presidente de México y que nos consiga ese paso. O sea, que sea mediador el presidente. ¿Eso es lo que está pidiendo? Sí, en verdad. Se dice ser buen presidente, más que sea eso que haga. Entonces, ustedes piden intervención entonces ya del gobierno para que hable presidente con presidente. Pues nosotros estamos tratando de mediar aquí. Pero yo creo que él sabe por qué hemos salido allá. ¿Y las autoridades mexicanas qué les han dicho hasta el momento? Ya se van a dar en cuenta cuando se dé la comunicación allá. Están esperando tres horas, tengo entendido. Así es. En un plazo de tres horas quedan ustedes. Está ingresando. Así es. ¿Y no han permitido que lleguen a este portón toda la masa de gente? No, estamos queriendo controlar eso para no tener problemas contra ellos. Bien, muchas gracias. Televisión Digital. Miren cómo están las cosas aquí. Aquí están las autoridades mexicanas. Pero acá vamos a enfocar acá. Aquí está la bandera, bueno, la de Honduras, la bandera de Nicaragua, porque hay nicaragüenses también. Aquí hay de todo, hermano, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, puertemartescos. Vamos a ir a escuchar allá, vamos a ir a escuchar allá, porque en estos momentos van a explicarles a los... van a explicarles a las personas que están acá. Quiero caminar acá, Alex Pineda, permítame, Alex Pineda. Mire, mire todo el espacio. Licenciado Eduardo Maldonado, Pablo Matamoros, César Mejía, Carolina Lanza en Estudios. Este espacio de unos 100 metros hay entre las personas que tienen las banderas, porque es el grupo que está negociando con las autoridades. ¿Qué están pidiendo el grupo que está negociando con las hoteles mexicanas? Que no quieren violencia, que quieren pasar pacíficamente. Lo que están pidiendo es que los dejen entrar libremente en masa, no de 20 en 20, no de 20 en 20, sino en masa para seguir el camino hacia los Estados Unidos. Podemos observar que aquí ya está la masa, mire, la masa de gente esperando la negociación. ¿Verdad? Y aquí hay cualquier cantidad de gente. Se les ha unido hermanos nicaragüenses y salvadoreños. Mire usted, aquí están esperando. A ver si mi camarógrafo puede pasar al fondo mientras estoy hablando con algunos. Bueno, están negociando allá y pronto ya les van a decir quién negocian. Pues, sí, nos gustaría una respuesta contundente, algo rápido, ¿verdad? porque algunos de los compañeros ya se están desesperando y lo que le pedimos nosotros a ellos es de que no se desesperen. Sí, estamos en una, ¿cómo le digo? Tenemos desde la madrugada de estar aquí, no hemos comido nada, pero eso, la lucha vale, seguimos en pie. Ok, televidentes, te hablen como habla Televisión Digital, dándole cobertura total a esta caravana de hondureños y ahora también hermanos salvadoreños y nicaragüenses que se han unido acá a esta caravana junto a se llama caravana de amor y esperanza así se llama la caravana caravana de la esperanza Dios es amor está con sus niños sí, sí, estamos esperando se llama la caravana la caravana de la esperanza Dios es amor Dios es amor así es televidentes de hable como habla Televisión Digital estaremos pendientes de la respuesta de las autoridades mexicanas